Hola amigos, saludos para todos, bienvenidos a una nueva receta. El día de hoy voy a hacer chuleta empanizada de puerco. Voy a usar 6 chuletas, 2 huevos, le vamos a poner paprika, orégano, sal de ajo, consomé y black pepper. También le vamos a poner la miga de pan. Y lo primero que vamos a hacer, y empezamos poniendo la miga de pan. La vamos a poner acá en el plato, donde ya tengo todas las especias, porque aquí lo vamos a revolver bien todo. Porque es la mezcla que le vamos a poner a la carne, a nuestra costilla empanizada. Esto es lo que va a empanizar las costillas de puerco. Vamos a integrar bien todas las especias que ya pusimos. Para que agarre el sabor, que necesitamos que la carne agarre. Ya que terminamos revolviéndolo bien todas las especias, vamos a dejarlo acá por un momentito, porque vamos a seguir con los huevos, vamos a ponerlos en una taza. Y lo vamos a revolver bien con un tenedor, hasta que esté bien revuelto a todas las yemas con la clara. Y ahora lo que vamos a hacer es poner a las chuletas que ya tenemos listas. Yo vean, yo ya la lave y la seque bien para que no vayan a llevar agua. Porque si no, pues nos va a brincar mucho a la hora de que está en el sartén con el aceite. Ya que la mezclamos bien con el huevo, ahora le vamos a poner la mezcla de la miga de pan que ya tenemos acá. Hasta que se cubra bien la carne por completo. Y como ven, ya terminé de empanizar toda la carne que iba a hacer. Así que ahora sí, nos vamos a ir para el sartén. Que la estufa, vean, yo ya tengo el aceite caliente. Así que ahora sí, vamos a freír la carne. La ponemos a fuego medio para que la carne se dore bien. Y se coza bien por dentro. Porque si no, pues si la ponemos a fuego alto, pues no se va a cocer. Así que la vamos a dejar ahí por 10 minutos a fuego bajo. Ya que pasaron los minutos. Vean, ya la carne ya se dolo por un lado. Ahora le damos vuelta por el otro. Vean que doradito. Se ve bien tostadita está esta carne. En cérditas, vean, no necesitamos tantos ingredientes para nuestra cocción. De puerco empanizada. Es un almuerzo muy fácil y muy rápido. Ya que las chuletas empanizadas ya están listas, amigos. Ahora sí, las sacamos. Vean, qué delicia. Y bien, amigos, así quedaron mis chuletas de puerco empanizada. Y como saben, yo las puse así en mi plato. Pero como la podemos servir con arroz, con fideos, con lo que ustedes quieran. Una salsa, simplemente las hice yo así. Pero ustedes tienen una idea de con qué combinarla. Para que sea nuestro almuerzo completo. Una ensalada. Saben, sabe bien rico. La verdad, en 5 minutos nuestras chuletas de puerco ya estaban listas. Las podemos dejar más, pero se nos van a quemar. Así que yo las dejé solamente 5 minutos de lado a lado. Por todo fueron 10 minutos. 5 de un lado y 5 del otro. Y vean, así quedaron mis almuerzos del día de hoy. Y ahora sí, las vamos a probar. Porque vean cómo se escucha bien tostadito. Y bien cocidita además. Como está bien delgadita, pues bien rápido se coce. Y ahora sí, a probarla. Bien delicioso amigos, bien crunchy. Está bien tostadita, bien jugosita. Escuchen cómo se escucha bien, bien tostadito. Bueno, vean. Vaya amigos. Vamos a dejar aquí esta receta por el día de hoy. Ojalá que la hayan disfrutado. Y que la puedan hacer ustedes. Pues como vean es muy fácil y muy rica la verdad. Que esta. Rostillo de puerco sale muy deliciosa. No ocupamos tanto tiempo para hacerlo. Y bien amigos. Aquí vamos a dejar el video. Y ojalá que sigan mirando toda clase de videos que sigo haciendo. Para que le den. Escuchen a la campanita. Los compartan. Y se suscriban. Y muchas gracias por haber mirado mi video. Adiós.